Hola Gastapilas, aquí traemos otra nueva maquinita, una maquinita de Aliexpress, que parece una nave, la Jet Fighter World War. ¡Empezamos! Bueno, encontramos esta maquinita de Aliexpress, muy simple, la verdad es que de estas máquinas que se venden en Aliexpress es muy barata y muy simple, la Jet Fighter World War. Vamos, guerra mundial Jet Fighter y es una maquinita muy simple, simplemente tiene tres botones frontalmente, una de acción izquierda-derecha, tiene tres botones izquierda-derecha y botón de acción y es una máquina que prácticamente no tiene ni tapita de las pilas, me parece que utiliza dos pilas LR44, falta de tirita porque se la quita en su momento y tiene aquí el altavozito, prácticamente está altavozito como cualquier maquinita con cuatro tornillos, esto para cambiarlo hay que desarmar la media maquinita, hay que quitar los cuatro tornillos y cambiarle las pilas y va a mover su función, vamos, este vídeo va a ser muy cortito porque esta maquinita no tiene mucha historia, esta es la maquinita, estos son los gráficos que tiene, tiene todos estos gráficos, no hay ni marcador, no hay, vamos, ni marca las vidas, aunque tiene varias vidas, te dice arriba el nivel y le damos izquierda-derecha, cambiamos el nivel 1 y nivel 2, no podemos cambiar muchos niveles, no hay muchas opciones porque es que no hay nada más, no hay nada, tiene ahí el game over y poco más, y es lo que tenemos aquí en pantalla, no hay más, sale arriba la navecita que nos dispara y nosotros respondemos con los botoncitos de aquí abajo que es el de disparo y este para movernos izquierda-derecha, si le damos a nivel 1, vamos a jugar nivel 1, el de disparo, pues, pues, la música un poquito baja, la verdad, a este, a este, a este, a este, a este, a este combate con disparo, ahí va, ahí va, y trata de mantenerte más tiempo ahí, contra el enemigo, no más, Es prácticamente, vamos, las típicas maquinitas de Happy Meek Ahí nos hemos pasado de nivel, cambiamos de nivel Ahora en vez de salir una navecita sale en dos Los disparos son muy poco detallados, parece, no sé Parece cagada de ratón, o cagada de haste, ya he tenido haste, es verdad, más o menos Que son como enrolladitas para adelante, muy pequeñitas, pues eso Ya me ha matado ahí, porque me casi, porque parece que ahí también puede tener dos disparos A la pantalla, tres disparos a la pantalla y me debería que hacía un disparo Ahí me ha caído Bueno Vamos matando, o vamos pasando de nivel, simplemente cuando pasa de nivel ponen más navecita ¿No? Te crees que, que va a haber, ahí me mata Ah, todavía te he oído, que son cinco vidas, que, vale, sí, bueno, son cuatro vidas parece Sí, cambiamos nivel 2, nivel 2 simplemente pues será, aparecerá más rápido A ver, algo más rápido, pero no mucho más que digamos Ahí me ha pegado Ahí me ha pegado de nivel Pues básicamente esto se mide, la habilidad cada uno sabiendo cuántos niveles se pasa Contándolo, la recta no tiene ahí contado, o contando el tiempo que está aguantando Ya está No hay más, no se puede medir uno aquí, no hay marcadores, no hay nada Todas esas cosillas, vamos a ir dejando este vídeo, este, esta maquinita, más o menos Ah, y tiene menos vida parece Bueno, pues esto es lo que hay Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscribiros Y bueno, ya sabes, esto es una maquinita, vamos, para un detalle muy raro, sí Ahí, ahí, pero no es algo que no vaya a sacar muchas horas de diversión Para unos 15 o 20 minutos de diversión y todo eso Siempre con un cronómetro, siempre hay que ponerse un regocillo con un cronómetro Para buscar el cuánto duramos Porque otra cosa, no nos va a medir porque no hay marcador Así que, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscribiros Y hasta otra, adiós